Música Asesinan a Luis Alberto Zavala, comisario de bienes comunales de San Juan de Guadalupe. El presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, Alejandro Polanco Acosta, se desplifarra en su fiesta de cumpleaños. Música Confirman nuevo caso de viruela del mono en San Luis Potosí, suman en total 12 infectados. Música Procesarán a alumnos de Covach por masacrar a Perrito. Música Acusan a la directora de la primaria Lerdo de Tejada de malversar fondos de la institución. Música Arranca con éxito el nuevo sistema de prepago Mi Pase. Para más información visita nuestro portal CódigoSanLuis.com Música 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 Música